Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Juega hoy Wolves contra Donuts. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. ¡Se viene el gol, atento! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Los que es estar en el lugar correcto. Esta es posición adelantada, ¿no? Luzina. Regalaron el balón. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien esos jugadores. Exigido el arquero. La pelota es suya, no más. Recibe compañía. El arquero y una actuación brillante. Se ve en el tiro, destina el área. Mete bien la pierna. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Ahí viene la marcha de este conjunto. Saben perfectamente que le pueden hacer daño a la guardameta. Entusiasmadísimo va el arco rival. Pero ahí se corta la jugada. Ha llegado muy bien a cortar. Ha llegado muy bien a cortar. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Estaba gol. Muy buena trajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. ¡Mira cómo lo dejó parado! ¡Lo empezamos a gritar! ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Gol! ¡Gol! Entraron con todo y lo han empatado. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Todo pelota en entrada. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Lleva la pelota abierta en zona de ataque. ¡Hay un rebote claro! Llegó en el momento justo para derriarla. Para eso presionan para recuperar el balón. Van al ataque con potencial atentos. Otra pérdida de balón. Se dispone el ataque por el costado, Dons. Avanza por dentro. Gilmas. Controla bien el disparo. Como en el hockey, córner corto. Se le va ahí, lo dejó atrás. Atinto con el pase, bueno. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Llueve el córner al centro del área. Seguido desviado ese cabezazo. Como se dice, normalmente acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. ¡Qué buena pelota que han metido! Una pena. Qué pase. Que han cortado. Levantaron la bandera. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. van a�로gar. Vé Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ahí se viene y sin se ni menos clava. Ha cortado una jugada peligrosa. si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol pareció un ataque claro se ha escapado le están dando un minuto de agregado al compromiso el referí que pita el cierre de los primeros 45 5 Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Fantástica jugada. Está quedando sin problema la pelota. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Podrá aprovechar esta recuperación. Se pone por delante de la pelota. Sigue con la pelota. ¡Otra vez tapando! Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. Magistral. No puede mantener la pelota. Con este romper el empate. Se viene. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido. Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles. Y quieren romper el empate. Funciona la presión. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Acá cantamos gol. ¡Gol! ¡Y una vez es por arriba! El partido por ahora. Dos a uno. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Alegro tras ese bloqueo! Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Tsunami de oportunidades en el área. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Otra vez les está quedando el balón. Buena pelota de la espalda, ojo. Buen pase para habilitar. Seguía la jugada, pero levantaron la bandera. ¡Bien! 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 Ya se nos queda el portero. Aún puede sorprender. Ha jugado el partido soñado. ¡Hatrick, memorable! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y después de este regateo que termina con un golazo, señores. Pónganlo en el marcado. Háganme el favor. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Se acercarán al rival. Tremenda atajada, pero da rebota y sigue. ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, mamita. Solo 20 minutos le está quedando a este partido. Se apura y es posición adelantada. Ahora la tiene el otro equipo. Va por la banda, Wolves atacando. ¡Ojo con esto y viene! ¡Ahí está el culo! ¡Sí! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prendó todos los montones! ¡Le salió una joya! ¡Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra! ¡Acá le puede pegar! ¡Se arroja bien el arquero! ¡Van las pelotas desde el córner a la olla! ¡La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero! ¡Ese jugador estaba adelantadísimo! Vaya, si este equipo local ha hecho valer jugar en casa. Una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo como para pensar que se la quitan de encima. Bueno, cuando uno ve un equipo como este, que no ha cometido errores, que ha jugado de la mil maravillas, que ha manejado la pelota y encima ha hecho goles, que está clarito que el resultado iba a ser el Kivim. ¿El equipo contrario? Bien, gracias, le voy a la ducha. Cabezazo flojo y una atajada fácil. ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. ¡Se anima! Bien salvado el balón. ¡Bien salvado el balón! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Gran presión en el ataque, ojo! ¡Se ha cruzado y tapa! ¡Metió el cintro! ¡Ha llegado muy fácil ese balón! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Bien pasado este balón, acá hay peligro! ¡Me lo arqueamos de remote! ¡Ahí está! ¡Salió casi de carambola! ¡Termina siendo una gran atajada, pero no puede evitar la motocicleta! ¡Así llegamos al final del partido! ¡Gran triunfo para el equipo aquí en su casa! ¿Cómo lo viste, Mario? ¡Salió este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y las diferencias que tenemos en el resultado que estamos viendo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.